Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy chavalotes vamos a ver los ataques de Bada Magma 2.0 Este monstruo decir que ya tiene mucho tiempo que salió Y le van a sacar por fin un reward en la versión mítica Para los que no lo ubiquen chavalotes fue el segundo legendario en el juego Es un monstruo que no es tan bueno Pero en su momento como se podía sacar a variable Los legendarios no tenían tanta diferencia entre estadísticas Pues obviamente si que se podía llegar a utilizar Y era fácil porque yo lo tengo a nivel 130 Y fue el primer legendario que tuve a nivel 130 Así que la verdad ya tenía muchas ganas de que sacaran por fin una versión 2.0 Pero en esta ocasión chavalotes ojalá Ojalá que no se vayan a basar en los ataques de Bada Magma Porque es que son una porquería Tienen muy poco daño Como les digo antes pues se podía llegar a ocupar Porque las estadísticas no eran tan relevantes Es un ataque que vean chavalotes A pesar de tener dos ataques de 0 de cooldown El daño es poco Y aparte las estadísticas que tiene de fuerza Es muy poca comparación de otros legendarios Pero bueno Chalotes, chavalotes La versión la tenemos aquí Aquí se... Bueno esto no... Esto es del video que subí el día de ayer Pero bueno Aquí tenemos Bada Melter Este monstruo de chavalotes es un atacante de fuego y tierra Con habilidades de reducción de daño Y reducción de... No perdón Reducción de daño Combustión y arenas movedizas En principio Ya podemos observar que tiene más efectos De los que tenemos aquí Que solamente es quemadura Y no sé si aquí tengamos alguna otra cosita No, solamente quemadura Y de hecho tenemos un ataque que es bastante fuerte Que en su momento no sé por qué no se lo dejé Bueno creo que porque tenía la quemadura aquí Y en teoría pues tendría que hacer más daño por porcentaje Pero en realidad esperemos En esta ocasión es el primer monstruo En el que espero que lo mejoren muchísimo más Que como les digo chavalotes Le tengo un cariño especial Fue mi primer legendario a nivel 130 Así que vamos a ver Vamos a ver chavalotes Que nos depara los ataques de Bada Magma El primero que tenemos se llama Volcán de Dulce El cual hace daño de tierra a todos los enemigos Y aplica reducción de daño a todos los enemigos Con la reducción recordar que solamente es un 25% de daño No es tanto pero sí que te puede funcionar Y antes de seguir con el video chavalotes Recordar que aquí tenemos al Chobi bailando Hay que suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Además recuerden chavalotes Que tenemos el evento del Bounty Haunt Aprovechenlo porque es un excelente evento Donde se van a poder llevar no nada más un monstruo Sino que también vamos a tener la oportunidad De sacar alguno otro por medio de la tienda Y aprovechando también aquí voy a hacer un par de movimientos A ver Ahí está una recompensa Perfecto chavalotes Una recompensa Aunque es de las básicas Me llevo 5 células de Melteus Que este sí que lo quiero crear Y Turtelion pues ya lo tengo Así que me da un poquito igual Ahí me dan también monedas del cazarecompensa Son 25 Que esto me sirve para poder comprar Me faltan dos monstruos Como lo dije el día de ayer Es este que se llama Mandarca Que si no vieron el video chavalotes De los nuevos fugitivos Váyanlo a ver Se los dejo aquí abajito En la descripción No en la descripción No váyanlo a ver Aquí es un video Dos videos antes de este chavalotes Tampoco hay pierde Que luego me da flojerita Ponerlos en la descripción La verdad ¿Para qué los va a engañar? ¿Para qué los voy a engañar? A ver Gastamos dos energías más Y vemos el siguiente ataque Del Vada Magma Se llama Barrera de Rocas Se cura a sí mismo un 50% Bloquea el 50% Del daño recibido por él mismo ¿Cómo que para...? Ah no Para sí mismo Ok A ver aquí una reducción del daño Está bien Si nos hacen 100.000 de daño Vamos a recibir 50% Y aparte nos vamos a curar Un 50% No está para nada Para nada mal Así que bueno Ya en principio Me parece mejor Que legendario Pero a comparación De otros atacantes La verdad es que Si me está quedando A deber un poco Los rasgos y el status caster Todavía no los tengo Así que Si llegan a salir Chabalotes Antes de que suba el video Lo voy a poner Ahí en la miniatura O aquí en los comentarios En caso de que ya Lo haya subido Y todavía no salgan tampoco Pues ¿Qué le vamos a hacer? Tampoco es que yo me invente Aquí los rasgos Y se los ponga En lo que vamos viendo Los demás ataques Chabalotes Vamos a pasarnos La mazmorra de subida De rango El siguiente ataque Se llama corazón de magma El cual se aplica Habilidad de espejo A sí mismo Que esto está bastante bien Chabalotes Porque vas a regresar El daño Con tu fuerza Pero también los efectos Y al igual chavales Aplicamos quemadura A todos los enemigos Ok No está mal De hecho No está para nada mal Me parece un ataque Considerablemente bueno Y creo que se le puede sacar Bastante Bastante partido A todo esto El siguiente ataque Se llama Ola de lava El cual hace daño De fuego Moderado A todos los enemigos Aplica combustión A todos los enemigos Un efecto más de tortura Ya tenemos quemadura Y ahora la combustión Eso hace que Podamos meter todavía El doble De tortura Que vada magma Legendario Normal Que ya eso es Bastante Bastante Bueno Y obviamente Pues el daño Que vamos a hacer Cada turno Va a ser todavía Mucho mayor Ahora para los que No ubiquen Al badamagma Chavalotes Lo tenemos aquí Como diseño Todavía no tenemos El diseño completo De niño Del huevo Y también De la versión adulta Pero aquí podemos Darnos una idea De lo que va a ser La verdad El diseño Está bastante bien Me gusta Los dos cuernos Que tiene al lado Y todo ese Todo ese rollito Todo ese rollo Con el pollo Vamos a ir Con el siguiente ataque Se llama Calor de lava El cual hace daño Moderado A todos los enemigos Aplica quemadura A todos los enemigos Nuevamente un efecto Que está bastante bien Tenemos enterrado En cenizas El cual hace daño A un enemigo Aplica arenas Movedizas Y se cura Asimismo Un 30% Tenemos ya Tres efectos De tortura Que son La quemadura La combustión Y las arenas Movedizas Esto más o menos Chavalotes Va a ser un 30 No un 30 No un 40 Por 145 De porcentaje De daño De vida Así que está Bastante bien Y yo creo Que si es mucho Mejor que legendario Y a mi parecer Creo que si es Un poquito más Arriba Que un monstruo Atacante normal De los que ha salido Últimamente Tenemos Diluvio De bowler El cual hace daño No perdón Bloquea 50% De daño Recibido nuevamente Y aplica Reducción De daño A todos Los enemigos Ok Y como último Ataque Tenemos 1250 Celsius El cual hace Daño a un enemigo Y aplica Combustión A un enemigo Ok Bueno En conclusión Chavalotes Me parece Un atacante Bueno Pero yo No sé A ver Teniendo en cuenta Que me va a servir Mucho mejor La tortura Que tiene este monstruo Yo diría Que sería Mucho Pero mucho mejor Como un soporte Torturador No sé Que opinen Usted Chavalotes Tenemos Tres 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 Chavalotes Efectos De tortura Que son buenos Como les digo Te va a reducir Más o menos Un 40% Y los efectos Que tenemos Aquí duran Más de tres Turnos O tres Turnos Así que Pues la verdad A mi me parece Un monstruo Que se va a poder Ocupar Pero si Yo le pondría Tres Tres runas De velocidad Grupal Utilizarlo Como torturador Pero también Le puedes poner Ya sea Una de velocidad Grupal Dos de fuerza Tres de fuerza Una de fuerza Dos de velocidad Dos de fuerza Dos de velocidad Grupal Eso va a variar Dependiendo También Del nivel Al que tú tengas Al monstruo Y también Dependiendo De la combinación De monstruos Que tú vayas a hacer Para poder atacar Y obviamente Pues participar Ya sea en guerras O en el pvp Así que chalotes Pues ahí lo tenemos Yo le daría Como calificación Sin saber Los rasgos Que tiene todavía Un 8 7 5 8 Sobre 10 Así que chalotes Dejen su opinión Aquí abajo En los comentarios Recordar que hay que Suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Que eso es lo más Importante Para que sigamos Creciendo Y obviamente Chalotes También hay que Verse los videos Obviamente A ver chavales ¿Por qué no están Apoyando al canal? A ver Cuéntenme ¿Por qué no están Viendo los videos? Ok chalotes Bueno ya Ahora si chavales Yo me despido Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Ya me tengo que dejar De tanta tontería Bueno chavales Nos vemos Bye 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 No chavales No chavales